Simbra marimba tu canto, melodías de cristal y tiembla la cordillera cuando vibra tu madera de sonoro instrumental, desde el fondo de nuestro corazón surgen, versos en madera Bienvenidos a su programa, versos en madera, el programa donde al compás de la marimba conocemos nuestra bella Guatemala el día de hoy nos encontramos en Atitlán, en Sololá esperamos que disfruten de este bello paisaje y de las melodías de la marimba, bella sonora Atitlán Atitlán la melodía Tristezas Quetzaltecas a ritmo de 6x8. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz